iOS System Recovery Recupera tu dispositivo iOS y regrésalo a la normalidad sin perder datos. Repara los errores más comunes del sistema iOS como por ejemplo que el logo de Apple se queda trabado, el boot loop y también unas pantallas negras, pantallas blancas, etc. Puedes entrar y salir del modo de recuperación en tu iPhone, iPad y iPod Touch para poder restaurarlo. Es totalmente compatible con iOS 16 y versiones anteriores. Con esta aplicación puedes reparar más de 150 problemas en tu dispositivo iOS como por ejemplo el de la manzana de Apple, un logo o un boot infinito, también pantallas friseadas, pantallas en blanco que el dispositivo está bloqueado, pantallas azules, pantallas verdes, líneas en la pantalla y modos de FU, etc. Entre muchísimos más errores que suelen salir en los dispositivos iOS. Con esta aplicación tenemos dos métodos para poder restaurar nuestro dispositivo que es el Standard Mode que es para no perder ningún tipo de dato y el Advanced Mode que es para formatearlo y dejarlo prácticamente nuevo como de fábrica. Puedes solucionar todos estos problemas con tan solo tres únicos pasos y la aplicación está totalmente disponible para Windows y para Mac, así que todos los links y toda la información se las voy a dejar abajo de este video. ¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo poner el calendario aquí en su widget de su lock screen. Muchísima gente me ha estado preguntando, oye Bruno, ¿cómo puedo conseguir ese calendario y ponerlo en mi iPhone? Así que bien, el día de hoy les voy a enseñar a cómo activarlo, así que vamos a comenzar rápidamente con este video. En primer lugar gente, lo primero que tenemos que hacer es descargar una aplicación. Es una aplicación totalmente gratis y no les va a costar absolutamente nada más que espacio. Como ustedes pueden ver, está gratis en la App Store y se llama Widget Smith. Esta es la aplicación en concreto y como ustedes pueden ver, de hecho ya aquí la hemos conocido desde iOS 15, por ahí iOS 14, y la verdad es que se caracterizaba por poner widgets en la pantalla, pero ahora también podemos agregar este calendario. Ok, vamos a abrir la aplicación y les voy a enseñar. Nos vamos a tener que ir al apartado de lock screen, que es donde yo estoy, porque puede que salgan en home screen. Ok, le vamos a dar ahí y vamos a seleccionar obviamente el calendario. Aquí tenemos más funciones, pero ya estas funciones pueden ser de pago. Así que bien, el calendario realmente no es de pago, es una función totalmente gratis. Vamos a seleccionarlo y una vez que ya lo tengamos seleccionado, lo único que tenemos que hacer es deslizar lo que es nuestro centro de notificaciones y aquí vamos a poder buscarlo, tal cual como si agregamos cualquier widget. Vamos a buscar la aplicación de Widget Smith y ya lo vamos a poder seleccionar y ponerlo aquí en nuestro lock screen. Cabe resaltar que si nosotros le damos un tap al calendario, no nos va a mandar a ninguna aplicación de calendario, nada por el estilo. Nos va a mandar a la aplicación de Widget Smith, por lo cual es únicamente un widget visual que sí, la verdad es que funciona perfectamente. Tú puedes estar viendo aquí qué día va a caer, no sé, por ejemplo, el 31 de octubre. Tú aquí puedes checar qué va a ser un día sábado, un día domingo, etc. La verdad es que yo lo utilizo mucho para eso, porque muchas de las veces no sé qué días van a caer en qué, pues, días. Por ejemplo, el 20 de noviembre no sé qué día va a caer y yo con esto la verdad es que me puedo agendar muchísimo mejor. Así que, bien, espero que este video les haya gustado y les haya servido súper fácil, súper rápido. Si fue así y les agradó, ya saben, denle like, pónganlo en favoritos o cualquiera, o sugeren si acaban la queja de comentarios. Y bueno, gente, sin nada más que decir, yo me despido, soy Brunquizada, recuerda, tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye.